Muy buenas sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Battlefield 3 superioridad aérea llanuras de Van Damme. En el video anterior hemos perdido. Vamos, vamos, vamos. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Atención, atención. Hemos tomado el objetivo. Cambio. Atención, hemos perdido el objetivo. Hemos perdido el objetivo. Cambio. ¡Mierda! En el elijo control ahora son los objetivos. Tenemos que darle la vuelta a esto. Oh, joder. ¿Los molinos? El objetivo ha sido neutralizado. Cambio. Atención, el objetivo ha sido tomado. Un gran trabajo, soldado. Cambio. Hay que darle la vuelta a esto, tíos. Somos carne picada. Vale, estamos donde queríamos. El objetivo ha sido neutralizado. Uy, exploté. ¿Por qué tuve que explotar? Personalizar vehículos. Aire. Si, gira. No, es que es un hueá. Ya no tiene todo controlado. Y para arriba. Y explodé con esa, güey. Atención, el enemigo controla todos los objetivos. Repito, controla todos los objetivos. ¿Por qué? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.